La verdadera es una pequeña explicación de lo que vamos a escuchar, porque ya la actitud de la gente se da una gran mayoría. La actitud de la mayoría, mañana, hace 130 años, se hicieron en Madrid. No sé si sabéis la historia, sino como se ve en todo eso, si es político. Cuando se creó la Gran Vida de Magdalena con el centro de Madrid, era como si se hizo los varios de las salas, de todos los alrededores, de callejuelas, de calles pequeñas, decidieron que ese centro de Madrid necesitaba tener una avenida grande, una avenida elegante y bonita por la que se instalaran los coches de la época. Esto creó muchísima controversia, muchísima polémica entre el pueblo de Madrid, el centro de Madrid, y está tanto lo que hace representar nosotros el primer número de las calles, es representar ese malestar que había, aunque en este caso, lo que es el pueblo, lo que en realidad son las calles, pero las que van a salir a cantar, los chicos que van a cantar, representan las calles de la zona de Madrid, que están muy indignadas de que va a ser esto de crear una calle nueva, a ver si esta día, por llamarse tarde, y por ser de Podemos, a todos los plazos, a todos los plazos, a todos los plazos, y entonces están muy indignadas con ellos, porque se ignoró la aceptación de toda la vida, diciendo a ver quién se cree que está aquí, y tal. Pero, entonces, nos encontramos con nosotros en las siguientes. Muchas gracias. 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 Gracias.